Diosdado Cabello, estoy esperando, porque uno nombra funcionarios y entonces parece que algunos los amenazan, el enemigo juega duro por todos lados, amenaza, amenaza de chantaje, y en algunos casos uno no entiende por qué, señora fiscal, general de la república, doctora Luisa Ortega, le hago un emplazamiento. A que usted, con sus fiscales, cumplan con su obligación ante el pueblo, que para eso están ahí. Nosotros estamos, estoy ordenándole a Conatel, que se haga un procedimiento por la ley de telecomunicaciones sobre presuntas violaciones a esta ley, artículo 171, numeral 6, ese artículo establece pues sanciones para aquellos que cometan delitos o sean cómplices en la comisión de delitos. Nosotros hemos enviado una comunicación a la fiscal en el día de hoy donde le solicitamos la apertura de averiguaciones de carácter penal, de carácter penal, sobre hechos que han ocurrido en algunos medios de comunicación. Bueno, ahí están las instrucciones del presidente Chávez y aquí está con nosotros uno de los hombres que yo más respeto en el periodismo latinoamericano, señor Alberto Federico Rabel, director general de Globovisión, como dije, uno de los villanos en la lista de Hugo Chávez. Tiene todo mi respeto. Yo te tengo más miedo a ti que al presidente Chávez. No me diga eso porque en realidad yo respeto la democracia y amo la libertad y creo que todas las opiniones tienen que ser escuchadas. Pero eres tremenda en el aire. Bueno, muchas gracias. Y si viene de usted, es doble piropo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Por eso le estamos dando este trato preferencial, lo estamos acercando a las cámaras para que la gente lo vea bien. Amigo, usted es, bueno, pues un valiente. Tiene todo ese coraje que a mí me encantaría que también lo tuvieran nuestros hermanos cubanos. Pero bueno, sé que la situación es diferente. Se reúnen ayer con la secretaria de Estado, la señora Hillary Clinton. Cuénteme, dígame su impresión de ese encuentro. Bueno, yo creo que fue un gesto muy importante de la señora Clinton recibir a Globovisión para dar su primera entrevista sobre un panorama latinoamericano. Yo quedé gratamente sorprendido con la personalidad de la señora Clinton, con la sencillez de ella y con el profundo conocimiento que tiene de toda la política latinoamericana, la de Honduras y la venezolana. Vamos a hablar de Honduras ahora, que sé que usted también abordó ese tema. Yo sé que tú siempre metes a los invitados en Honduras. No, oye, sí, y en Honduras profunda. ¿Cuál es el mensaje que envía, subliminal o directo, que le envía la secretaria de Estado al presidente Hugo Chávez al recibirlo a usted? Es subliminal, es directo, es democracia, es división de poderes, es respetar los resultados electorales y es fundamentalmente no inmiscuirse en los asuntos de otros países. Claro, pero no inmiscuirse en los asuntos de otros países. Hace falta que los Estados Unidos se inmiscuya porque ustedes necesitan protección. Si no pueden ser barridos, como lo está diciendo el presidente, hay que cerrar la Globovisión y se lo está diciendo a Diosdado, que es el ministro. Acaben de hacerlo. Yo diría que no, yo diría que nosotros tenemos que defendernos solos y los hondureños tienen que defendernos solos. Yo no quiero ver ni al presidente Chávez metido en Honduras ni al presidente Obama metido en Venezuela. Ese es un problema que nos compramos nosotros y que nosotros tenemos que salir de él de la mejor manera y de la manera más democrática posible. Ok, le hago una preguntita. Fuera de cámara o dentro de la cámara, me lo puede compartir. ¿Qué haría los Estados Unidos si algo, el Departamento de Estado, si finalmente el presidente Chávez cierra su señal? Bueno, yo creo que no podrían hacer nada. Simplemente tendrían que anotar en su libreta de observaciones y de mala conducta otro paso del presidente Chávez hacia un gobierno no democrático. Al presidente Chávez no le fue bien con el cierre de Radio Caracas Televisión. Las encuestas que él mismo acaba de mandar hacer dan que un 65% de la gente rechaza el cierre y que solo un 22, 23% lo apoya. Ese 22, 23% siempre es el chavismo duro. O sea, cerrar un medio de comunicación no le va a permitir al presidente Chávez recorrer la América Latina y el mundo entero diciendo que él nunca ha cerrado un medio de comunicación. Eso vamos a hablar ahora. Yo no estoy tan de acuerdo con usted que eso es así. Pero fíjense lo que dice Hillary. Vamos a presentar un pedazo de la entrevista. Adelante. You know, when you're in politics sometimes and you think you're trying to do what is right for the people who you represent, it is easy to look at anyone who criticizes you as being out of bounds and that they have no right to do that. But you cannot let the political concerns of any party or candidate or elected official undermine the freedom of expression. Because at the end of the process, whoever is elected and whoever is in office needs constructive criticism. Otherwise, it's like you're talking to yourself. Am I doing a good job? Oh, yes, you're doing a good job. You know, that's not a way to run a democracy. So we are very supportive of the freedom of speech, press, the media, individuals, political parties. Eso está muy bien y me parece que viniendo de ella tiene todavía más peso. Pero cuando usted me dice que ellos no se tienen que inmiscuir, a mí me parece que el problema hondureño va más allá de los hondureños. Es un problema latinoamericano, al igual que el problema de Chávez es un problema que va más allá de los venezolanos. ¿Necesitan el apoyo de gente como ella para frenar esta avalancha no democrática que trae el presidente? Bueno, el freno quizás sea con esa declaración. Pero ella acaba de hacer una fotografía de lo que pasa en Venezuela. En Venezuela tenemos un monólogo presidencial continuo y constante. Y lo que sale de ese libreto, lo que sale de ese monólogo es antirevolucionario, es golpista, es pitiyanqui. Y que la oposición no ha podido hasta ahora poder detenerlo, esa avalancha. Bueno, yo pienso que la oposición ganó puestos de gobernadores, ganó puestos de alcaldes y ahora los están esquimando, les están quitando las atribuciones, los recursos. Acaba de terminar una huelga de hambre de Antonio Ledesma, donde le tuvieron que dar los recursos y donde el señor Insulsa tuvo que aparecer, tuvo que dar la cara y decir que se va a reunir con los alcaldes y gobernadores de Venezuela. Porque aquí hay un doble discurso en este momento. Imagínate a Raúl Castro pidiendo un bloqueo para Honduras y al presidente Chávez reclamando que a los manifestantes en Honduras le tiran gas del bueno. El que nosotros estamos cansados de tragar cada día que hay una marcha en Caracas. Claro, pero usted me dice, fíjese que interesante, como Insulsa y la OEA le importa mucho el tema hondureño. Va a Honduras, está tratando de mediar lo que acabo de decir. Mañana se van a reunir con Oscar Arias en Washington. La OEA está presente. ¿Por qué la OEA no ha estado presente cuando ustedes los atropellan? Bueno. Te lo dejo ahí. Fíjese lo que dice nuevamente la secretaria. Adelante. Yo estoy muy preocupada con lo que sucedió en Honduras. Nosotros estamos apoyando el retorno de la orden constitucional democrática a Honduras. I have just finished meeting with president Zelaya and I and my team have been working very hard the last nine days to bring about a mediation process so that all who are involved in this from Honduras can sit down and work out their disagreements peacefully. Bueno, fíjate, la OEA fracasó en su intento de arreglar las cosas, de lograr un acuerdo en Honduras y tuvo que salir el presidente Arias. Ahora, ese anuncio de que el presidente Arias va a ser el mediador se hace desde Washington. Lo hace la señora Clinton. Son los auspicios de esta administración. Y segundo después recibe a Globovisión mensaje subliminal, mensaje abierto. Yo creo que la señora Clinton cree en la democracia y la señora Clinton dejó muy claro ayer que ese problema lo van a resolver entre los dos presidentes que existen en frente a un hombre luchador por la paz como es el presidente Arias. Y cómo entonces, y ahora le voy a dejar con esta inquietud para cuando regresemos en el próximo segmento, cómo se veas de sentir el presidente Chávez al ver que el presidente Zelaya, que era su amigo, no está siguiendo sus consejos de nunca negociar con los golpistas. Al igual que lo recomendó el señor Fidel Castro desde su cama en las últimas reflexiones. No le hicieron caso al papá. Regresamos con este caballero, uno de los más valientes periodistas que tiene Venezuela, que vive adentro y que va a regresar. Y también, North Korea, Corea del Norte, efectúa un gigantesco ataque en contra de nuestras computadoras. Y también en contra de Sur Corea. Se van a sorprender al alcance de la agresión. Y más adelante, Delfín Fernández y Arsenio Ruiz revelan los nombres de las próximas cabezas que van a rodar en Cuba. Ya regreso. El pueblo no puede permitir que les dejemos arrebatar el acceso a la información. Pues es el canal nuestro. Tenemos que defenderlo. Todo lo que sea bueno hay que apoyar. Por la libertad de expresión y por un país mejor y por el futuro de estos dos chambos. Yo con todo orgullo contribuyo porque Globovisión es de nosotros.